Aquí es que me parecen horrorosas, ¿no? Lo cual tampoco quiere decir que el esfuerzo o el sufrimiento garantizan que quede bien. Pero bueno, yo creo que hay tensiones distintas y alivios o remedios distintos en cada uno de los géneros. Es como si un género fuera, dependiera de tomar ansiolíticos y otro de tomar estudiantes. Yo creo que tenemos algo bipolar, no, o es nizofrenico, los que pasamos de un género a otro. Pero a mí me gustó mucho una cosa que dijo Daniel Barenboim, el director de orquesta, que uno le preguntó, bueno, a ver, a fin de cuentas usted es conocido como director de orquesta. Y sin embargo, de vez en cuando da un concierto en donde tope el piano. Y a veces, menos, compone alguna pieza. Y usted sabe que no va a tener la repercusión que tienen sus conciertos en los que participa como director. ¿Por qué hace eso? Y él dijo algo que me pareció muy interesante. Porque yo no entendería la música si al dirigir, por ejemplo, no involucrara también, y tiene que ver un poco con lo que dice el compañero, no involucrara también al compositor que puedo ser o al pianista que puedo ser. Entonces, en una novela de pronto se representa una realidad, se dialoga, se cambia de escena y todo. Entonces, yo creo que ahí entra esa tramoya. Sí, y lo que finalmente alimenta al escritor es lo que uno lee. Es más, todo lo que decimos, es más sabroso leer que escribir, no es más presente leer que escribir. Y esa es la lectura, la que nos va contagiando. Para mí hay una cosa más difícil de superar, que es la noche después de lo que uno escribió en la tarde, por ejemplo. Tú dices que al día siguiente hubo un espiralazo, terminó un pago, terminó una página, terminó un capítulo, y a la mañana siguiente al revisarlo ya no aguanta. No aguanta ese lapso del tiempo. El entrenamiento, y por eso es muy interesante que cuando uno escribió, por lo menos, o por lo menos yo lo hago, es dejar de entrear los textos, ¿no? Dejar de entrearlos para después corregirlos, no corregirlos casi al mismo, en el mismo calor que se está escribiendo, sino que dejamos entrear los textos, no tanto que ya después uno lo deseche, pero sí lo suficiente como para uno poder autoanalizar. A mí me gusta mucho, y quizás es lo que más disfruto, cuando en una página escrita por mí de pronto, me extraño y me parece que le escribió otro. Eso es lo que más me gusta. De hecho, ya no puedo estar muy orgulloso de ella porque me parece ajena, pero es como mi dependencia. Sí, es lo que más me gusta. Yo pienso que eso es lo que uno, a lo que uno apela, ¿no? Claro, y entonces en realidad uno es, y ahí se da como una condición de instrumento, ¿no? Habrá que ver quién es el que edita, si el dictado que recibimos es un dictado divino o es del Cisenio. ¿Después de publicar un libro tú no vues a ver? No, muy rara vez, en alguna ocasión cuando se reedita, y para ver si le hago, si está bien o le hago alguna corrección. ¿O dañado por los Cisenio, cocheco? Exactamente, o dañado por... Sí, pero no, no, una vez publicado, jamás. ¿Qué verdad? No, jamás. ¿Y usted? No, yo tampoco, jamás, ¿no? Así que, porque había la posibilidad de que hubiera sido mejor un cuento, hubiera sido mejor un pasaje de una novela, y ya no lo hizo uno, si ya no lo hizo en el momento adecuado, ya no lo va a ser nunca. Entonces los errores que uno detecta en los libros se van a resolver en otros libros, ¿no? Lo que uno falla en un libro trata de componerlo en otro. Por eso uno sigue escribiendo, por eso Juan Rufo escribió dos, y ya digo, no tengo nada que corregirlo en el libro. Yo siento que esa, esa parte como de superarse o de sentir, que claro, las novelas para mí son como los seres humanos, que tienen altas y bajas, buenas cosas y malas cosas. No hay novela perfecta, ¿no? La imperfección es parte de la novela misma, como los seres humanos son las imperfecciones. Nos queda muy poco tiempo, ¿hay una pregunta ya? ¿Otra acá? Un breve comentario, nada más, una pregunta para nuestra opinión. Si yo les pedí actuar muy rápido, a ver si alcanzamos a sacar todavía nuestra...